las mantenga, o porque ya hicieron lo que tuvieron que hacer en su vida o cuidar a sus hijos. No hay que expresarse peyorativamente. Ahí me di cuenta que Fernanda Cano estuvo la periodista muy atenta, obviamente cuidado con lo que estás diciendo, le dijo Cristian qué pena, ya lo dije, no hay marcha atrás. Pero bueno, ahí está tu mamá Rodrigo, mi mamá también o sea, usted señora con toda la sinceridad ¿no? Un poquito de pena me da porque parece que está muy furioso, o sea ha perdido su pareja no le gusta que se metan con él, odia los espectáculos, critica también a la gente que se dedica a este trabajo. Sí, pero ¿sabes qué? Qué conveniente ¿no? Porque si tú tienes una idea tan fija él, como ya hemos hablado, tiene, ¿qué? 20 años en la televisión peruana. Puede ser. Ya, ¿y por qué recién ahora él se da cuenta de esto? ¿Por qué recién ahora él es el abanderado de cambiar nuestra televisión? Porque recién ahora se metieron con él Entonces, ¿de qué doble discurso estamos hablando? No sé, yo creo que también se le tiene que respetar como ser humano acá no tenemos una campaña en contra de él. Y lo que dijo los sándwiches de pollo, también lo he dicho con el respeto de los vendedores de los sándwiches de pollo, me refiero al olvidarte de dónde estás ahora pero de dónde empezaste. A respetar a la gente haga lo que haga, aunque para él no haga nada, que de repente llevan a un hogar que es hacer bastante. Porque quizás las compartimos, o sea, las televidentes que tenemos ahora, como tú lo mencionaste, pueden ser las televidentes de su serie. Y todos los productos que se auspician en su serie, que van atrás de la bodega del que protagoniza la serie. Y todo eso son artículos de limpieza, son detergentes, son precisamente productos que van dirigidos a ese público al que tú hoy has tratado así como la última rueda del coche. Así que hay que pensar bien y aunque tú dices que no te importa puede que mañana te arrepientas de haberte expresado así y creen otra página de Facebook diciéndote algo que de repente no te va a gustar. miremos qué pasa. Ojalá que la fiesta quede ahí, que las aguas se calmen, por decirlo de alguna manera y no queremos problemas. Quien ya está aquí en el estudio es Genesis Tapia. Quiere convertirnos...